Bueno queridos amigos, el día de hoy vamos a preparar un rico, delicioso y nutritivo kiwi sour para lo cual vamos a requerir de 3 onzas de macerado de kiwi en pico de uva quebranta 2 onzas de jarabe de goma, 1 onza de zumo de limón, 1 clara de huevo, unas gotitas de amargo de angostura 4 cubitos de hielo y una copa previamente enfriada en el congelador eso es todo lo que necesitamos para poder hacer nuestro rico y delicioso kiwi sour bueno vamos a empezar a elaborar nuestro cóctel delicioso y agradable vamos a agregar 3 onzas de macerado de kiwi que lo hemos previamente macerado por un lapso de 45 días muy bien, a continuación le agregamos 2 onzas de jarabe de goma perfecto continuamos agregando una onza de zumo de limón acto seguido vamos a agregar los cubitos de hielo que es lo que le van a dar la temperatura a nuestro kiwi sour vamos agregando la clara de huevo perfecto, esos son todos los ingredientes entonces ahora vamos a proceder al batido de nuestro kiwi sour muy bien ahora vamos a servir nuestro kiwi sour en nuestra copa previamente enfriada en el congelador para degustar nuestro rico y delicioso cóctel perfecto ahora vamos a colocarle decoración y unas gotitas de amargo de angostura muy bien salud señores ese es el kiwi sour rico, delicioso y excelente cóctel peruano será hasta un próximo video muchas gracias por la atención blindada gracias y y